Panamix es la web que está controlando tu área Selecta Corrinche by IDR Panama Devorame, 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 siénteme, tocame, oye mamacita acaríciame, no se que voy a hacer sin ti Tu eres la unica que me hace sentir lo dulce del amor, bella y sensual, ninguna contigo se puede comparar Devorame, 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 mira te voy a devorar en la arena Porque eres mi castigo mami, eres mi condena, recuerdo el día que te besé en el cuello y pasé mis manos entre tus cabellos Eres para mí la más elegante, de todas las chicas, la más respetable, devorame, 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 y como te devoro Arroba Panamamix es, arroba Corrinche 507, arroba IDR Panama Ay si mamacita, cuanto te extraño, te necesito mi amor Y si supieras cuanto te amo, te necesito y cuanto te quiero Ay, sí, mamacita Cuánto te extraño Te necesito, mi amor Que si supieras cuánto te amo Te necesito y cuánto te quiero Tal vez tú, mi amor, querías regresar Que si supieras cuánto te amo Te necesito y cuánto te quiero Tal vez tú, mi amor, querías regresar Que yo también te pagué una montera Tristes años olvidando las escenas Buscando en el laberinto de tu corazón Un amor que será la solución Ay, no, 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 no quiero llorar Ay, no, 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 no quiero llorar Ay, no, 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 no quiero llorar por tu amor En una isla yo te conocí Y me dijiste que me amabas a mí Por otro chico no me ibas a abandonar Por otro amor no me vas a dejar Ay, no, 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 no quiero llorar Ay, no, 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 no quiero llorar Ay, no, 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 no quiero llorar por tu amor Ay, cuando yo te quiero No te olvidaré Te fuiste de viaje Siempre te amaré Ya me cambiaste por el otro Le entregaste tu amor Y eso me causa Angustia y dolor Pero ya Me encontré a alguien que me ama Y que me da besitos en la mañana Y con ella me voy a quedar Y vamos a formar un futuro hogar Sí Yo la quiero a Angie Ella a mí Ella dice que yo soy su papi sexy Ella sí me quiere Y yo la quiero Ella sí me ama Y yo la amo Tú me engañaste Y no sé por qué Yo creo que por dinero Ella se me fue Pero ya alivié Mi corazón Mi chica me quiere Así como soy Son cosas de la vida Buenas y llamadas Pero ya me encontré Mi dulce amada Ella sí me quiere Y yo la quiero Ella sí me ama Y yo la amo Es una chica de San Miguelito Es mi cielo y mi corazón Tan humilde y real Con ella yo quiero Esta yo Le hablé sobre mis sentimientos Y le dije la verdad Sobre mis pensamientos Ella sí me quiere Y yo la quiero Y yo la amo I know that she loves me And that I love her Recuerda I know that she loves me Recuerda lo que te dije Y eras mi chica De los ojos de café Lo recuerda Es la chica de los Ocafé Y es mi chica De los ojos de café Y es la chica ¿Recuerdas cuando te conocí? ¿Recuerdas lo que te dije? Que eras mi chica De los ojos de café Lo recuerda Es la chica De los ojos de café Y es mi chica De los ojos de café Y es la chica De los ojos de café Y es mi chica De los ojos de café Mami tú eres Muy hermosa No te cambio Por la dama de rosa Mamacita tú eres Original Te ves mejor Que la famosa cristal Y es la chica De los ojos de café Y es mi chica De los ojos de café Y es la chica De los ojos de café Y es mi chica De los ojos de café Mami te lo juro Te compraré un carro Para llevarte Para Montecalvario Para Montecalvario Pero nunca te pegaré Te endulzaré Con mi latigo De los ojos de café Es la chica De los ojos de café Y es mi chica De los ojos de café Y es la chica De los ojos de café Es una historia de amor Donde sufrí mucha pena Y dolor Pero es que tú Te burlaste de mí Ay, ay, ay Y no te quiero ver A ti Ay, no te quiero ver Mami No, no, no No, no, no No te quiero ver Ay, no, no, no No, no, no No te quiero ver Oh 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 Oh, yeah My love Come follow me Come follow me Come follow me, ma Some jackies There's a problem, baby Yes, daddy Jacky, don't tell me That there's a problem Gotta be grandfather, daddy Oh Yo, mama Siomara, ¿qué pasó? Siomara, ¿qué pasó? Dicen que te encontraste por ahí con el incubo Porque lo hiciste, Siomara Oh, papá Porque lo hiciste, Siomara Oh, papá Porque lo hiciste, Siomara Oh, papá Pero Siomara, la tribuna Oh, papá Te di plata para ir a estudiar También te di plata para ir a gozar Ahora tú me dices que estás inflada Y que tú no sabes quién es el papá Porque lo hiciste, Siomara Oh, papá Porque lo hiciste, Siomara Oh, papá Pero Siomara, la tribuna Oh, papá Porque lo hiciste, Siomara Oh, papá Lo único que quería era un diploma Ahora tú me vienes con esta broma Ay, Siomara Yo confié en ti Y te fuiste por ahí con un monquiquiti Porque lo hiciste, Siomara Oh, papá Porque lo hiciste, Siomara Oh, papá Pero Siomara, la tribuna Oh, papá Porque lo hiciste, Siomara Oh, papá Ya quieres huir Porque metiste la pata Pero de la visita Que el día se pegó Y te echó el ojo y ha hecho Porque cualquiera Se puede equivocar Porque lo hiciste, Siomara Opa, pero Siomara No hace el propito Yo me encargo de él Si te Siomara Oh, papá Pero Siomara ¿Quién es? La policía Selecta Corrinche Yes By IDR Panama Yo soy Renato Comisario con poder Te voy a enseñar Lo que el Denny puede hacer ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? Yo puedo llegar en mi LPD Grítate en español También en inglés Empujarte Duro Contra la pared Y a punta de palo Tú vas a aprender ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? Yo puedo ponerte Hay las esposas Pegarte con un tubo O otra cosa Puedo Por liso Darte un bofetón O indecente Métete un pata ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? Con mi cara fina Te puedo golpear Porque eres un tremendo criminal Por pegar a una mujer Te voy a enseñar Que a la justicia No se puede burlar ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? Es brujo, chamán Tú, pa, pa Tú, pa, pa Tú, pa, pa Ahí te voy a mecer En una celda oscura Donde no entra el sol Tampoco la lluvia Donde vas a llorar Y a pedir perdón Por insultar a una mujer Sin compasión ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? Yo puedo Hey Hincharte el ojo Y con una manguera Dejarte cojo Golpearte duro Con un bate Y para rematar Kung Fu y Karate ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? Y perdón Yoan Y también Iván Ah ¿Tú no sabes cómo vengan, mami? No El huracán Yeah Soy una tormenta tropical Y si me pongo furioso Te voy a destrozar A donde paso Dicen que viene el peligro Y si me destapillas Te meterás en un lío Yo produzco el Viento en la lluvia Y hay muchos más Mis nombres son desastres Y me llaman huracán El huracán, mami Soy el huracán El huracán, mami Soy el huracán Nubes negras Derrumbes Y maremoto Al empezar a rapear Yo siempre por ojo Y por eso el público Me bautizó Con el nuevo nombre El huracán El huracán, mami Soy el huracán El huracán, mami Soy el huracán Soy Tu papi Y el más sensual Y sabes cómo me dicen El huracán Panamá Mixes Radio Televenba Informa las últimas noticias La asociación de malhechores Ha sido totalmente eliminada Por el único vaquero Que existe en la policía El valiente comisario Seguiremos informando Soy el valiente Cierro de Panamá Ay, yo soy el valiente Cierro de Panamá Y a los malos voy a castigar Señoras y señores Vengo a investigar Un caso delicado En la ciudad En estos casos De robo no se sabe Qué hacer Pero llegó el comisario Con poder Soy el valiente Cierro de Panamá Ay, yo soy el valiente Cierro de Panamá Y a los malos voy a castigar Kogelo 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 ¡Kxtelo, mami! Sexan' Voy pa' encima Ay, ay, ay Cuando estoy con ella digo, ay, ay, ay Si ella me acaricia digo, ay, ay, ay Cuando estoy bailando digo, ay, ay, ay ¿Cómo? Ay, 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 ay Oyeme, yeh Pero mira, para que me cuide que era una mujer Seré su papacito y también su bebé Y a la hora de la hora no se pueda escapar Es que con ella yo quiero estar Ay, ay, ay Cuando estoy con ella digo, ay, ay, ay Si ella me acaricia digo, ay, ay, ay Cuando estoy bailando digo Ay, 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 cómo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Soy tu papi el más sensual Ay, el más sensual Y cuando estoy ¡Vola, vola, vola, vola! ¡Vola, vola, vola, vola! ¡Oye, ve! Es que soy el más sensual Hoy vengo de nuevo Panamamixes La web Que está controlando Tu área Soy tu papi el más sensual Ay, el más sensual Ay, el más sensual Y cuando estoy contigo Me siento original Ay, original Y dices Dámelo, mami Dámelo, mami Dame, 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 dame Wow, wow, wow Dámelo, mami Dámelo, mami Dámelo, mami Y si te beso en el cuello Y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda Y si te beso de nuevo Y Padam, padam Mira, dame tu corazón No sé qué está pasando Los hombres te ven Y te están desmayando Eres mi esperanza Y mi felicidad Al fin encontré Un amor de verdad ¡Dámelo, mami! Dámelo, mami Dame, 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 dame Wow, wow, wow Dámelo, mami Dámelo, mami Dámelo, dame, dame Y si te beso en el cuello Y si te beso en el cuello Y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda Woy Y si te beso en la espalda Y si te beso en la espalda Woy Ay, 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 ay Dice Chicas Este es Renato, mami Que viene de nuevo Agarra a mi mamacita Que dice Baby Baby, papi quiero darte, ay solo quiero acariciarte, baby, papi quiero darte, ay solo quiero acariciarte, mami, no recuerdas, oye, como me gusta verte mover esa cinturita, ay ay ay, cinturita menea y menea tu cinturita, pero menea tu cinturita, cuerpo de guitarra tiene María, cuerpo de guitarra tiene Sofía, cuerpo de guitarra tiene Anita, ay 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 Yo tengo un animal Yush, se la hace ahí each and every time, Marcos de Avin each and every time, y quiero que mis dulces le pongan, I sing, pero la gente quiere bailar y quiere gozar mi nuevo disco, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo ritmo, oh oh, quieren bailar y quieren gozar mi nuevo disco, each and every time, I sing, Todas las chicas de adelante lo quieren mover, y cuando se mueve esa mujer, oh oh, magnate, oh oh, magnate, oh oh, soy tu magnate, el hombre que tu amaste, el hombre que te va a poner a vivir y a gustar, porque tu me amas y yo te amo a ti, oh oh oh, magnate, lo que traen que es una furia salvaje, oh oh oh, magnate, que lo que traen que es una furia salvaje, Para mi chica, el mejor traje, trabo en disco, fumalo en el karate, juego béisbol, pero uso mi bate, que bate, que bate, como el chocolate, oh oh oh, magnate, que lo que traen que es una furia salvaje, con este problema voy a disgustarme, si vieron el gas, ya ahora la tarde, deja la droga y darte un chance, como un valiente voy a castigarte, oh oh oh, magnate, que lo que traen que es una furia salvaje, con esto contigo, bate, que bate, que bate, mueve tu cintura y bate, que bate, suelta tu cuerpo y bate, que bate, limón, vainilla y también chocolate, que cuando peleamos siempre hay empate, oh oh oh, magnate, lo que traen que es una furia salvaje, que la panameña, que como me gustan, la puertorriqueña, que como me gustan, la dominicana, que como me gustan, la colombiana, que como me gustan, la mexicana, que como me gustan, la mexicana, que como me gustan. De noche y también en la mañana Oh, 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 magnate Que lo que traen es una furia salvaje Dicen que son tus amigos Enfrente, detrás de tu espalda Te meten los dientes, loco por estar Cerca de tu vientre Acariciándote como un demente Oh, 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 magnate Que lo que traen es una furia salvaje Como Gonzalo Quiero amarte, yo no soy Rodrigo No quiero engañarte, que trae el pollo Se llama Cañate Yo soy Renato, vuelvo a... ¡Gracias!